A los bosques Yo me internó a consolarme llorando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Hoy solo quiero que tan pronto no olvide el mal que me has hecho De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Pero olvidarte jamás, jamás Páreme la puerta verbenita Que no soy ladrón Por la llave vengo verbenita De tu corazón Por la llave vengo verbenita De tu corazón Por la llave vengo verbenita Aquí has venido ¿Quién te ha llamado? Perbenita Aquí has venido ¿Quién te ha llamado? Perbenita Cuando mil veces te dije Que no, que no Contigo ya no Con otras sí, con vos 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 no ¿Qué es hoy, tu amor?